Que hay calidad y talento de más La bandera La pimpolanda estiva viejo ¿Qué necesitan el 22? ¿Qué necesitan el 22? ¿Qué necesitan el 22? ¿Qué necesitan el 22? La pimpolanda estiva aquí en Culiacán Para que los peguen viejo El próximo disco Se llama Genesis Para que los peguen a la verga Ahí estamos, plebada ¿Qué necesitan el 22? ¿Qué necesitan el 22? ¿Qué necesitan el 22? ¿Qué necesitan el 22? Gracias.